Bueno, un saludo a todos. En este día leeremos y reflexionaremos acerca del Evangelio de San Mateo en el capítulo 6. Recordemos que estamos en la semana 11 del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo pido que la fuerza del Espíritu Santo esté acá sobre mí para poder decir una palabra, que más que una palabra mía sea una palabra de Dios y que llegue a muchas personas con mucha humildad, que llegue más que por ser palabra, que sea testimonio y que así sea ese testimonio de nosotros los cristianos, no tanto con palabras, sino con la vida misma. Que la fuerza del Espíritu Santo ilumine también a todas las personas que están escuchando ese mensaje y que lo escucharán y que la palabra de Dios haga eco en nuestros corazones. No pidamos al Señor que nos bendiga mucho, que nos ilumine. Vamos a escuchar la lectura del Santo Evangelio y vamos a decir dos o tres palabras de este Evangelio con mucha tranquilidad. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando ves limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú ves limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Bueno, vamos a reflexionar acerca de este Evangelio, pidiendo, como habíamos dicho, esa guía, esa luz del Santo Espíritu de Dios, esa fuerza y que nos ayude a enamorarnos de la Palabra. La Palabra es un tesoro maravilloso, y qué bueno escudriñarlo, qué bueno conocerlo, qué bueno conocer las Sagradas Escrituras, qué bueno adentrarse en la realidad del Antiguo Testamento, y adentrarse en la realidad del Nuevo Testamento, y conocer. Recordemos que el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo. Y nosotros busquemos a ese Cristo que nos dice, a ese Señor que nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que busquemos ese camino, esa verdad y la vida, en un conocimiento muy cercano a Él, a través de las Sagradas Escrituras. Bueno, este Evangelio del día de hoy comienza precisamente diciendo que Jesús habla con sus discípulos, ¿cierto? Si queremos enmarcar así en lo general este Evangelio, lo podemos dividir precisamente en el diálogo que tiene Jesús con los discípulos, y en las tres características o valores de los cuales habla Jesús, la limosna, la oración y el ayuno. Ahí podemos enmarcar este Evangelio de forma muy sencilla. ¿Cuáles son los personajes? Entonces aparece Jesús, aparece en sus discípulos, a los cuales Él se está dirigiendo, y por allá Él menciona a los hipócritas, a los, sí, habla de los hipócritas, cuando está precisamente mencionando estos valores. ¿Pero qué está diciendo Jesús? Mire, en el fondo lo que está diciendo Jesús es que lo que hagamos, aquellas cosas que hagamos, en el ámbito precisamente de lo espiritual y de la relación con Dios y de la relación con el hermano, lo hagamos de corazón, lo hagamos con una recta intención, lo hagamos con una buena intención, no por apariencias, no para aparentar, no para parecer, sino que lo hagamos precisamente para que sea una buena obra, una buena obra que nos une, que nos une a Dios. Entramos en contacto con Dios, también y principalmente cuando nosotros hacemos las cosas con una buena intención, con una recta intención, porque muchas veces se hacen cosas aparentes y se hacen cosas que se quedan en la superficie, que son cosas superficiales o que son cosas aparentes para que nos vea la gente. Y es lo que está diciendo y está reprendiendo a sus discípulos, está exhortando, está diciendo, no hagan estas cosas que son tan importantes, ¿cierto? Como el ayuno, como la oración, como la limosna, no las hagan solamente por una apariencia, por aparecer para que los otros los vean, sino porque Dios te está viendo, porque Dios me está viendo, porque Dios nos está viendo a todos nosotros y nos ve y sabe que hay en nuestro corazón y al final Dios sabe lo que es la verdad de nuestras acciones. La verdad de nuestras acciones las conoce el Señor y conoce nuestra vida en profundidad. Habla de la limosna y la limosna la podemos entender como actos de generosidad, como actos de acogida al hermano, al prójimo. Es importante tener estos actos de misericordia, la misericordia de Dios, de Dios que se estremece y que llega hasta lo más necesitado o hasta el más necesitado. La oración pasa también a través de nosotros y es importante tener estos actos. Pero no de una forma vacía, sino de una forma que tiene contenido, un contenido profundo, un contenido profundo porque hemos entrado también en relación con el Señor, principalmente a través de la oración. Qué riqueza que es la oración, qué maravillosa que es la oración. La oración es algo precioso, entrar en contacto con el Señor, comunicarnos con Dios. El ser humano necesita comunicarse siempre, el ser humano necesita comunicarse. Y qué bueno que nosotros entremos en comunicación con aquel que sabemos que nos ama, estando tratando muchas veces, que tratemos, que nos esforcemos por entrar en contacto con nuestro Dios, con nuestro Señor. Y que nos sacrifiquemos en algunas cosas también. También es importante cuando se habla del ayuno, cuando se habla de tener pequeños sacrificios. Y debemos de sacrificarnos principalmente en cuestiones que tienen que ver también con lo relacional, que tienen que ver con la forma como nosotros manejamos nuestra vida. Y que esos pequeños sacrificios nos ayuden a fortalecer la vida espiritual. Que mejoremos la relación con Dios, que mejoremos la relación con el hermano, incluso que mejoremos la relación con nosotros mismos. Que aprendamos a amar en profundidad a Dios. Que aprendamos a amar al prójimo. Y que también tengamos una buena autoestima, que nos amemos también nosotros mismos. Cuando nos amamos nosotros mismos, pero no de una forma narcisista, egoísta, sino con un amor que sale, que brota. Entre más entremos en contacto con Dios, más aprenderemos también a entrar en contacto con nuestra interioridad, con nuestra vida. Seremos personas más profundas. Seremos personas que tienen algo que decir, algo que expresar. Seremos también eco de la palabra de Dios en medio del mundo. Demos pues muchas gracias al Señor por este día que nos ha regalado, por esta palabra que hemos escuchado. Que nosotros seamos testigos de un amor tan grande. Que nosotros acojamos la palabra del Señor en profundidad. No por el que dirán, no por la apariencia, sino porque estamos convencidos de que estamos haciendo las cosas. Siempre porque Dios las ve y porque Él nos invita a hacerlas de la mejor forma. Que el Evangelio haga parte de nuestra vida. Bueno, que el Señor Todopoderoso nos inunde con su presencia. Que el Señor Todopoderoso nos abrace con su ternura. Estamos en un tiempo en donde se necesita mucho la autenticidad. Estamos en un tiempo donde se necesita la ternura. Estamos en un tiempo en donde se necesita darle el verdadero significado al amor. El Señor Todopoderoso nos bendiga y nos acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor les acompañe y les ilumine siempre.